El primer partido que recuerdo del Sporting, yo tenía unos 6-7 años y vine con mi padre al Molinón, era un Sporting Atlético de Celaya, y ese partido me marcó ya hasta el día de hoy, porque desde entonces ya es una cita indispensable cada fin de semana. Cada día que salta el equipo al césped, pues siento muchos nervios, soy un chico que siente muchos colores, para mí lo es todo. Soy Destruvox, capitán del Real Sporting de Gijón en Xbox One. Soy Pesquera, capitán del Real Sporting de Gijón en PlayStation 4. Es un reto muy importante, es un reto que afronto con mucha ilusión y sobre todo dejar el nombre del Sporting también en el mundo virtual en lo más alto posible. Pues busco gente comprometida a poder ser el que sea del Sporting, que sea competitiva y pues que tenga algo de experiencia. Que sea capaz de anteponer los intereses del equipo a los individuales en el videojuego. Vamos a hacer un equipo competitivo, yo creo, hay calidad, y creo que vamos a intentar estar lo más arriba posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!